Vamos a pasar a otro tema que es muy importante este año, el año electoral. Sabemos que usted ya se inscribió ante el Partido Centro Democrático como precandidato a la gobernación de Arauca. ¿Cómo avanza ese proceso, Manuel, su precandidatura a la gobernación de Arauca? Carlos, esto es un proceso lento, es un proceso lento, pero que ya está llegando a la etapa de ir acelerando. Ahora, nosotros duré 20, 25 días en Tami, considero yo que la percepción que me traigo del municipio de Tami es muy favorable. Yo reconozco que soy un candidato o un precandidato local, porque si bien es cierto no tengo un reconocimiento departamental como algunos otros candidatos, sí nos podemos traer una buena votación del municipio de Tami que puede llegar a ser una base para definir una gobernación. Estamos estructurando el tema del equipo político en el municipio de Arauca, capital, que para mí es determinante. De igual manera me he reunido con el grupo base que tenemos nosotros del Centro Democrático, no solamente del municipio de Rondón, sino también del municipio de Saravena, con el cual hemos venido trabajando muy de la mano. No es fácil estructurar equipos en municipios como Arauquita o en el mismo Fortúl, pero estamos trabajando, Carlos, estamos trabajando no de pronto de manera tan abierta en estos municipios, pero sí con gente que nos está colaborando, que nos va a colaborar, pero que precisamente por ese temor de hacerle abiertamente campaña a un candidato que no va a tener vínculos con los grupos subversivos, pues sencillamente hay que hacerlo de manera distinta. Tenemos una base en el municipio de Fortúl y tenemos una base electoral en el municipio de Arauquita. De esa manera se ha demostrado con las últimas dos candidaturas de Luis Emilio Tobar y la doctora Sirenia al tema de la gobernación, pero la cuestión no es dejar esa basecita ahí, sino aumentar esa base. Creería yo que desde el municipio de Tame se genera esa necesidad y se genera esa solidaridad de apoyar un candidato de Tame. Tame hace 30 años no tiene la posibilidad de tener gobernador y creería que esta es una muy buena oportunidad para que los tameños nos unamos y podamos nosotros estar sentados, digámoslo, dirigiendo los destinos del departamento. Es un trabajo duro, Carlos, es un trabajo que va por etapas, ya estamos culminando esa pequeña etapa que tiene que ver con unas prediscripciones, como usted mismo lo dijo, yo estoy prediscrito por el Partido Centro Democrático, esperamos tener unas alianzas políticas con otras colectividades, pero también es bueno manifestar que yo no soy el único candidato prediscrito por el centro. Está Wilter Mujica, me dicen que hay otro precandidato, pero bueno, de las alianzas políticas que hemos venido haciendo, considero que soy la persona que en este momento pues ha ido un poquito más avanzado en ese tema. Algunos consideran que el hecho de que yo parta de Tame con una última votación de 7.000, 8.000 votos, yo creería que Tame nos podríamos llevar 12 o 13.000 votos con un trabajo muy, muy arduo. Entonces vamos a ver que sea lo que Dios permita y ya arrancamos una nueva etapa precisamente para dar a conocer pues a las personas nuestra precandidatura, porque desafortunadamente hay un calendario electoral y hasta que nosotros no estemos inscritos como candidatos, nosotros no podemos estar haciendo planteamientos que no nos lo permite ese calendario electoral, Carlos. Manuel, y aquí en Arauca Capital ya se inició a organizar los equipos de trabajo, pues como lo acaba de decir usted, pues no abiertamente, pero sí como empezar a, como llaman muchos políticos, a aruñar a que venga, mire yo voy a aspirar, a darle a conocer pues más o menos cómo van a hacer sus propuestas. Claro que sí, Carlos, nosotros hemos venido trabajando muy duro, como le digo, municipios como Tame, como Arauca, como Saravena, con la dirigencia, digamos, del partido, que es lo que primero nosotros hacemos. Hemos estado en unas cantidades de reuniones internas, a eso nos hemos dedicado todo este tiempo y ya en esa segunda etapa que es la que pretendemos arrancar esta o la otra semana, a más tardar, es donde ya empezamos públicamente pues a decir que hay una precandidatura que tiene una fuerza, que tiene un respaldo y que pues estamos a la espera de que el partido nos otorgue un aval. Siempre lo he manifestado, es el partido quien tiene la última palabra, tengo el respaldo de importantes senadores de nuestro partido, de manera directa a Lirio Barrera, ve con buenos ojos mi candidatura, sé por buena fuente y del señor coordinador de la campaña del senador Carreño en Tame, que me dice que la cuestión la ve muy buena conmigo. Entonces ahí poco a poco hemos venido avanzando, también hemos traído no solamente el partido centro, sino hay personas de otros partidos, de otras colectividades que ven con buenos ojos el tema de la gobernación de Arauca en cabeza de Manuel Pérez. ¿Qué están esperando ellos también? Definir el tema de esos partidos para no irse cruzados o para no tener posibilidades de incurrir en dobles militancias. Pero en eso estamos todos, pero yo creo, Carlos, y lo repito nuevamente, ya arrancó esta precampaña a una segunda etapa donde muy seguramente nos vamos a dar a conocer más a nivel departamental. Algo que vimos en las redes sociales del senador Alirio y del senador Carreño es que están unidos y que ellos, como decían, van a recuperar a Arauca y que dicen ellos que se la van a jugar hasta el final con Centro Democrático con su candidato. Carlos, hay muy buena expectativa, hay muy buena expectativa. Yo soy muy respetuoso de las decisiones internas que se vayan a tomar en el partido. Creo que hemos venido haciendo el trabajo y ese dúo de esos dos senadores será un respaldo muy importante para el candidato que quede dentro de nuestro partido. Pues ojalá y pueda yo representar al Centro Democrático en una posible candidatura a la gobernación. Creo yo que tengo la preparación para asumir las riendas del departamento y bueno, solamente Dios primeramente y seguidamente la voluntad de la gente, los que no me conocen, pues tendrán tiempo de analizar las propuestas, una vez esas propuestas se escriban. Pero sí, Carlos, hay buena expectativa dentro del Centro Democrático. Nosotros estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho. Hay que terminar de pulir algunas cosas. Y en eso estamos. Vamos a echarle para adelante. Estoy hoy en día en Bogotá, tenemos unas reuniones, vamos a ver si nos reunimos precisamente con algunos senadores y bueno, yo creo que cada precandidato en este momento de cada partido está haciendo el ejercicio por su cuenta, lo que realmente ellos consideran que le corresponde. De mi parte, lo que le puedo decir al pueblo huracán es que se está trabajando en la consolidación de unas propuestas que una vez seamos candidatos y tengamos la posibilidad de exponérselas, pues las daremos a conocer. Manuel, por último, las puertas de su precandidatura está abierta para todas las personas que quieran desear llegar a apoyarlo mientras, como se dice usted, mientras que pase la segunda etapa que son los avales. Claro, Carlos, claro que sí. Nosotros hacemos un llamado no solamente a esa militancia del Partido Centro Democrático, sino también hacemos llamado a aquellos partidos que quieran apoyar una precandidatura a la gobernación por el Centro Democrático. El partido está abierto, afortunadamente tenemos nosotros una persona que conoce la política, que sabe cómo es el tema político, que es la doctora Sirenia. Ella ha hecho el llamado también en su momento para que partidos que no son afines o aquellos que tengan alguna afinidad con el Centro Democrático también puedan llegar y formar nosotros una propuesta colectiva para presentársela al Departamento de Arauca. Yo creo que en esta candidatura caben todos los partidos, caben todas las personas y bienvenido sea aquel que quiera que en Arauca se recupere la institucionalidad, pero desde la independencia, Carlos. Yo creo que esa frase tiene que empezar a sonar en el Departamento de Arauca. Aquí tiene que retornar la institucionalidad, pero desde el punto de vista de la independencia. No se puede seguir nombrando alcaldes o gobernadores empujados por grupos ilegales. Acá la única decisión la tiene que tener, obviamente, la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo araucano. Manuel Pérez, muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, usted continúa su agenda en la capital del país para buscar el aval de Centro Democrático para ser candidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad. Carlos, muchas gracias para usted, muchas gracias para todas las personas de verdad que se tomaron este espacio para escuchar una prepropuesta y ojalá y me abran su corazón y me hablan su mente una vez estemos prediscritos como candidatos a la gobernación para que me escuchen y de verdad que entre todos recuperemos esa institucionalidad perdida desde una independencia política y sin coacciones de grupos armados ilegales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí estaba Manuel Pérez Rueda, concejal del municipio de Tame, precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Hablando de dos temas muy importantes, el tema de la seguridad, la situación que se presentó en Tame el día viernes, este ataque a un vehículo donde se movilizaban civiles y donde muere una persona, dos más heridos que venían a comprar un ganado, lo que dice él. También habló sobre el tema político, su precandidatura a la gobernación de Arauca y que se está buscando el aval, el apoyo del orden nacional. También nos dijo que habían otros candidatos inscritos para la gobernación, que estaba el joven profesional Wilter Elías Mujica Sánchez y que hay otro pero no recordó el nombre, pues estaremos indagando con los de Centro Democrático para ver quiénes son los que se han inscrito en este partido para aspirar a la gobernación de Arauca.